Hace poquito dijo Gallardo en una conferencia, en los partidos determinantes siempre apelo a Rojas, pero la verdad es que hoy me parece que no hay lugar en la mitad de cancha para él y si hay un cambio es para que salga de la cruz y yo no lo descarto para Ken Terowski. Primero, dejame decirte que es precioso lo que tenés detrás, el teatro del Bicentenario, que la verdad que es una maravilla. Muy lindo, muy lindo. Segundo, quiero decirte, lo de Ausqui, te lo escuché ayer en la transmisión, sería lógico que juegue con dos delanteros y que Ausqui acompañe a Escoco más decididamente como hombre de ataque. Yo lo veo a Ausqui entrando, pero por derecha. Por derecha. Sí, porque me parece que le encontró una posición a Nacho Fernández. Pero, escúchame, Piti Martínez fue por derecha en gancha del anuncio, que fue la clave. Bueno, el fútbol es sorpresa también. No creo que Gallardo haga lo mismo. Que hizo contra el anuncio la última vez que le fue bien. Porque el anuncio ya sabe que eso puede... Pero Gallardo va a tener reservado otra cosa para el partido. Sí, claro, claro. No tiene que ver con los nombres. Tiene que ver con eso. Con que en la cancha quizá nos encontremos con algo que también lo sorprenda al viento. ¿Sabes por qué? Me siente Gallardo que la anuncia es un equipo tan bien estructurado que así lo puede sorprender. Sí, se conoce mucho. Aparte han jugado mucho entre sí. Pero hay algo que me pasa con Rojas. Porque, digamos, no es que Rojas deslumbre. Algunas cosas que hace sí son realmente muy buenas y notorias. Otras por ahí no tanto. Lo que uno nota es que cuando Rojas está en la cancha, varios jugadores elevan su nivel. Es como que se acomodan. Es como que el equipo tiene otro equilibrio. Y estos partidos de Copa, sobre todo cuando vos de local lo que priorizás es que no te marquen. Porque si no, de visitante tenés que ir a convertir sí o sí. Entonces, ahí es donde no me imagino un equipo sin Ariel Rojas. Pero yo, digamos, no es que le voy a discutir a Gallardo los 11 que elija. Me cuesta imaginarme un equipo, como vos decís, en un partido definitorio, sin Rojas adentro del 11. ¿Me pasa eso? Sí. 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 Probablemente Rojas sea parte de una estructura titular en el partido en el sur. Dependiendo de cómo también salga el partido del Monumental. Más que nunca, Gallardo esto, bueno, imagino que Almirón también, lo voy a imaginar en un partido de 180. Porque no cree, Gallardo no cree. Más allá después, las declaraciones públicas pueden decir lo mismo o pueden ir por otro lado. El partido va a ser muy corto. Va a ser una resolución de muy pocos goles a favor de uno. No es que, más allá de que los dos equipos salgan a atacar o habitualmente salgan a atacar, haya muchos goles en la serie. Creen que va a ser del detalle. Y probablemente el equipo de River que juegue el Monumental no necesariamente juegue en el sur también de la misma manera.